Hola gente, bienvenidos al canal de MikuLC y estamos aquí para continuar con el Layer of Fear Bueno, así tenemos el cuadro, vale, es la penúltima pincelada que dimos ya, vale, nos falta la última que es Trial and Error, prueba y error, ensayo y error, de acuerdo, vamos a ver que nos depara este capítulo Si mal no recordáis, vamos a leerlo, vale, nos falta este de aquí, pero conseguimos el dedo, el dedo en el capítulo anterior Sí, un poco desagradable, pero se supone que es con lo que pinta el pintor, el loco este, así que, bueno Necesitaba algo para añadir los, como decirlo, toques finales, un dedo, necesitaba un dedo, lo amputé Era más fácil que amputar una pierna, lo lavé y lo sequé en un horno, me dormí, casi lo quemo, lo lograré Ya veremos, espero que sí lo logremos, espero que todo vaya bien, aunque no pinta muy bien el estado mental de este hombre Así que, nada, bueno, la silla quemada que representa, eh, cuando se quemó el, el, el teatro este o el Vale Hola Ahí está abierto, pero vamos a ir por aquí Porque me transmite más seguridad Eh, ¿qué es eso? No Se ha cerrado la puerta Bueno, vamos a buscar cositas, esto es el almacén, supongo que sea la cocina Vale No me gusta esto, no me gusta Vale, no podemos ir por ahí Bien Este cuadro es el que ponía Mira detrás tuya Bueno, una nota, vamos a leerla Era, eh, Spacebar Hubo una vez un hombre repleto de pasión Pero la mujer dejó de ser un bellezón Su rostro era un desastre, como si a él le importase Ella odió al hombre con mucha pasión Bueno, una carta muy sugerente, sin duda Que nos transmite Vale, vamos a ver por dónde avanza Bueno, vamos a ver Vale, se me ha olvidado Steam cerrada, amigos Pero no pasa nada Vale, no hay nada Está cerrada esa puerta Tengo que meterme en medio Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver ¿Voy para allá o qué? ¿Está cada vez más cerca o me lo está apareciendo a mí? Una rata quemada ¿Qué rica? Vamos a abrir la puerta Así con un par de pip, 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 pip No, no podemos Bien, supongo que es el fantasma de la mujer De momento no hay muchos sustos en este capítulo Cosa que agradezco, pero siempre que digo esto hay algún susto guay, así que Creo que me está siguiendo No me hagas mucho caso, ¿eh? No me hagas mucho caso, eh No miras atrás No mires atrás ¿Qué es el fantasma de la mujer? ¿Dónde hemos caído? No me hagas mucho Original No me hagas mucho ángelos Vale, un puzle, ¿no? Parece ser. Estoy subiendo al fantasma, me parece. Vale, uff. Estaba rayando, no sé si vosotros lo escucharéis bien, por eso lo he bajado también. Vale, no sé que estoy subiendo. Estoy haciendo círculos con el ratón. He caído sin querer. No sé si es lo que había que hacer, así que ahora veremos. Aquí, narices. No, no había que hacer esto, ¿no? O sí. ¿Es ella? ¿Puede oírlos? Supongo que sería la mujer, ¿no? Que se quemó. No, no, tú no entiendes. Su cara, sus manos. Yo... Ella va a ser devastada. Ella va a ser devastada. Eh... Oh, una ouija. Vamos a ver si hay algo más. Una nota, ¿vale? Interesante. Y poco más. Vale. Estimada señora, a mi mujer le encantaría tocar en su boda. Por favor, llámenos esta noche para comentar los detalles. Nuestro número es... Esperamos recibir noticias pronto. De acuerdo. Pues nada. Espera. Algo tengo que hacer aquí, ¿no? Alguna clave o algo. Mierda. Creo que baja ahora demasiado el sonido. Vale. Mucho mejor. Better. Vale. Otra nota. Noviembre. Creo que debería estar feliz porque no es así. Tengo una hija preciosa. Creo que lo es. Sé que lo es. ¿Cómo es que no puedo mirarla sin sentir asco? Solía tener un cariño... Un cariñoso esposo. Encantador. Sensible. Ahora todo lo que veo es un hombre extraño y que lo único que le importa son sus cuadros. Como si importasen. Todo esto no tiene sentido. La música solía ayudarme. Pero ya no. Vale. Esto quiere... Traer recuerdos del tocadiscos. De la habitación. Bueno. Todo está ligado. Sí, sí, sí. Todo está ligado. Se ha cerrado algo. No sé lo que exactamente. Pero sí. De momento cero sustos. Está hablando la chica... Su mujer de la... De la amante. Aquí estaba la chica antes. Y aquí... Estaba... Aquí estaba el fantasma. Había un fantasma. ¿Por qué es todo tan bonito de repente? ¿What? ¿En serio? Esa silla me va a pasar... Va a venir. Vale. 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 Un cuchillo. De momento no quiero... No. Vale. Perfecto. ¿Qué hay agua? No. Sigue sin haber agua. Ah, sí, sí que hay agua. ¿Por qué te arrezan tú? Abre la puta puerta. Se cortó las venas. No. No, 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 no. Su mujer se cortó las venas. No. Todo tiene sentido, ¿no? Yo creo que la mujer, al sufrir las quemaduras, lo que hizo fue verse como un estorbo, como una persona inservible, una persona ya sin belleza. Entonces, básicamente, en un estado de presión, pues, se suicidó cortándose las venas y metiéndose en la bañera. Lo que imagino yo, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué pasa? Hay que mantener, vale. Hay que mantener, ¿de acuerdo? Entonces, el pintor, para conservarla de por vida, yo creo, lo que hizo fue despedazarla. Ahí está el fantasma, lo podemos ver al fondo. La despedazó, le hizo todo lo... le cogió todas las partes que hemos ido recolectando. Con el fin de hacer un cuadro que se parezca a su mujer, creo yo, ¿eh? ¿Para qué? Porque dicen que los cuadros son... Otra vez tengo que hacerlo. Los cuadros son inmortales. Ah, es otro, otro sitio. Los cuadros son inmortales, ¿no? Duran toda la vida, duran hasta que, pues, por circunstancias, pues, se rompen o se deterioran. Entonces, yo creo que lo hizo por eso. Bueno, ahí está el bebé. ¿Podré hacerlo una vez más? A ver si ve algún recuerdo más. Lo que no sé es qué narices pasa con su hija. Es algo que no me queda claro. Estamos repasando un poco... Aquí está su hija. Esto es lo que no me ha quedado claro del todo, la parte de la hija. Entonces, si alguien puede aclararme en comentarios qué narices pasa con la hija, pues, agradecido estoy. Bueno, el hombre se derrumba un poco, ¿no? Al ver el recuerdo este. Por una parte lo veo normal, pero bueno. Bueno, iba a grabar con una luz solo que tengo aquí. Lo que pasa es que se veía mal. Entonces, tenía que ponerla de arriba. Estoy grabando este capítulo después de mucho tiempo. Así que, bueno. Bueno, otra vez la locura. Otra vez vemos una especie de espejo. A ver. Vale, ahora es como él está viendo las cosas, yo creo. Un ojo, tío. Le sacó un ojo a la mujer. Le sacó una cuchara y... Un monstruo, pero al menos hubiera que venir algo hermoso de todo este maldito. Madre mía. Bueno. Vale, solo nos queda ya... What the... Vale. Una ficha. Tengo que hacer algo más. Conseguir fichas. Este efecto mola mucho. La gravedad ahí. Bueno. No sé qué representa el juego este. O sea... Vale. Mueve las negras. No sé qué ha pasado ahí, sinceramente. ¿Por qué falta una ficha ahí? ¿Tengo que encontrarlas? What? Se ha abierto una... Una puerta atrás. A ver. Nope. Maradito ruido. A ver. Nope. A ver. Come on, bitch. Come on. Necesito un... ¿Cómo se llame la ficha esta del juego este? No sé si son las damas. A mí no me parecen las damas, pero bueno. Cuadro... Nada. Aquí viene el interesante por lo que estoy viendo, ¿no? ¿O qué? Vale. Esto se ha destrozado. Eso también. Vale. Una fecha aquí. Vale. Tengo que buscar fichas. ¿Con una ficha me bastará? Mmm... 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 No entiendo el juego este, sinceramente. No he conseguido. Me cago en... La gran mola. Le gusta mucho la música. Mmm... 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 Ajá... Mmm... 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 ¿Esto por qué se mueve hacia delante y hacia detrás? A ver... What... Kind of magic is this? Mmm... Mmm... No entiendo. Lo siento. No entiendo tu idioma. No entiendo qué me quiere decir el juego con... ¿Está jugando una partida contra su mente? Es que... Todo puede ser... Uh... Vale... Con... ¿Cuál... Esto es el baño, vale El baño donde se Donde se Suicidó, ¿no? Nuestra amada Vale La fecha, aquí está Vale, creo que no hay nada más Vamos a subir aquí arriba, por si acaso Eh, otra fecha Claro que sí A ver Es que De verdad no entiendo La finalidad de este juego Ahora mismo Eh ¿Quién eres tú? Ah, ¿con quién estás jugando? Vale Yo con nadie, sinceramente Estoy intentando Recuperar la locura No, la locura no La cordura Obviamente Recuperar la locura Sería un poco Raro Bueno Bien Ajá 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 Vale 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 Vale, aquí En el horno Cocinaron Lo que viene siendo Los dedos O el dedo En este caso Debería estar aquí, ¿no? Esto es lo más parecido al horno Vale, no hay nada Vale, vamos a ver si con una ficha Nos llega Para jugar al tablero este No Tenemos que buscar otra Pero esto está un poco raro Eh No Tiene que estar aquí La otra ficha Vamos a buscar bien Eh No 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 Ah Espérate Si pongo este peso aquí Ahora 21 gramos Están jugando un poco Con la mente Porque 21 gramos Es lo que dicen Los expertos Que cuando Una persona muere Eh Perdemos 21 gramos Unos dicen que es por La última Expiración ¿No? Del cuerpo Y otros dicen que es el alma Eso de 21 Me recuerda básicamente a eso Vale Vamos a ver qué pasa Van ganando las negras ¿No? Por palizas Vale Y ahora hay que Oh El niño garba A ver Eh What Escucha el piano Escucha el piano I hear the piano A ver Oh Una ficha Queda una ficha Es la blanca Eh El corazón de su mujer Quizá Acabamos de ver El carrito de bebé Vale Muy bien Vamos a ver Qué pasa Revelamos La La última pintura A ver Cómo es el cuadro Este se supone Que es El final Ya ¿No? Lo que sería La La mujer Hecha Esta era La mujer Qué miedo Qué miedo da ¿No? Intuyo que así La imagen que estamos viendo Es como estaría ¿No? De quemada Y demás Bueno Al final no consigue Inmortalizarla No sé cuántas Veces Un cuadro un poco Horroroso La verdad Sí, sí, sí Un poco horroroso Esto es una cinemática No estoy moviendo yo nada Había pintado más cuadros Previamente No entiendo Esta parte no la entiendo En concreto Se podría decir Que es la Uh, estamos en la casa Nos ha pintado bien Los cuadros Bueno Está Un poco deforme Yo creo que estaba así ¿No? Intenta hacerla varias veces Estamos en la casa otra vez Bueno, este es el cuadro De El cuadro El cuarto de la niña Vale Vamos a echar Un vistazo por encima Así es como está la casa En teoría ¿No? Después de De todo Realmente Cuando entramos a la casa Yo creo que la casa estaba así Lo que pasa es que el pintor Pues se imaginaba que Lo que se imaginaba Me gustaría saber Qué narices hay ahí dentro Pero bueno Vale La habitación de De ellos Ajá De acuerdo Vamos a bajar abajo A ver Muy rápidamente En un minuto apenas El cuadro de este Aquí está el baño Ajá Donde se suicidó En teoría la mujer Cortándose las venas La alacena Esta puerta No se podía abrir Sí No El sótano Ajá Y aquí en teoría Estaba su La cocina Disculpad Agua Vale pues Visto todo No vamos a bajar abajo Bien Vamos a ir a su habitación Que yo creo que está al final ya Y a ver qué pasa Fragmento de tela Rompido Rompido Ya sé que no se dice rompido Tranquilos Lo hago a posta Vale Mi queridísima esposa Ya sé que en estos últimos meses He estado devastador Sé que debería haberte apoyado más Cuidarte más Ser más atento Menos egoísta Aún no me puedo creer Algunas de las burradas que te he dicho Supongo que jamás fue mi destino Ser un gran esposo ni padre Pensé que podría ser un gran artista Pero ese sueño también se ha truncado Haré lo que pueda para tratarte Con el cariño y compasión que te mereces Eres el amor de mi vida Mi musa Nunca leerás esta carta Lo siento mucho Una carta póstuma Bueno Y creo que queda poco ya ¿No? Me han dado una llave Que la llave no sé si será para ahí O para abajo Vamos a ver Vale Yo creo que es para abajo Porque recordad que había dos puertas Que no se podía abrir Esa de ahí arriba y esta Vale Perfecto Vale Y este es el final Entiendo ¿What? ¿Qué? Que va a empezar otro cuadro ¿No? Esto es como una especie de no parar Respira lo hondo Recuerda Eres un profesional Tan solo los primeros trazos Después ya va solo ¿Dónde está la dificultad? No lo sé Querido Bueno Podemos leer la carta ya Sé como debes sentirte Perdido Solo sin esperanzas Quizá te lo merezcas Pero incluso para ti Aún hay un modo Un modo de volver atrás La única cosa valiosa Que verdaderamente siempre deseaste Acábalo O sea Volver atrás Hacer el cuadro Y recordar a su mujer ¿Y qué pasa si tiramos de aquí? Vale Un cuadro No Básicamente está en un bucle ¿No? En una especie de locura Bucle Logro desbloqueado Sé lo que quiero Perfecto Pues nada Hemos acabado Leyes of Fear Estoy muy contento Y espero que os haya gustado No ha sido un capítulo de miedo Ha sido simplemente El final del juego La última parte Y nada Si os gusta el juego Ya sabéis Compradlo en Steam Estaba bastante baratito Para lo que ofrece 19 euros Creo Más o menos Y ya habéis visto De qué trata Yo lo he visto Un juego bastante decente En cuanto a sustos Es un juego Muy bueno No me sorprendió Un juego tanto de miedo Desde el Outlast Weisselblower Que es la expansión De Weisselblower Que es la expansión Del Outlast Y decir poco más ¿No? Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado La serie La apoyéis Y si os gusta Pues compartidla O suscribiros O darle like O comentad O lo que queráis Un saludo chicos Y hasta la próxima